Mabel, no, no. ¿Tendrás Facebook, Mabel? No. Luis Melanzana. Pasaron 30 años, Luis. A ver cómo está. Debe estar destruido. ¿Qué hice? ¿Qué respondió? Me acuerdo perfectamente que cuando empezaste a salir conmigo, todavía salías con ese muchacho. No puedo creer cómo lo engañaba. ¿Tú puedo hacer una pregunta, Mabelita? Tengo una duda que me mata hace mucho. No puedo creer que haya aceptado. Me siento ridícula haciendo esto después de tantos años. Bueno, todos somos un poco ridículos durante la cuarentena. Ay, qué ojeras. ¿Dónde le he puesto el tapo ojeras? Bueno, un adelanto de esta locura que emprendemos con Luisa Culioc, Osvaldo Laporte. Una locura de Laporte que se le ocurrió que yo podía estar junto a la pareja más popular de la historia de las telenovelas en televisión y que han dado la vuelta al mundo. Así que vamos a ver si los podemos saludar a Luisa por un lado, a Osvaldo por otro. A ver si están ahí conectados. Y cómo se preparan para el sábado que arranca el estén. Hola, Osvaldo. Hola, Chiquilines. Hola, ¿cómo están? Hola, Luisa. Hola, Osvaldo. Ahí están. Qué placer, Chiquilines. El autor y la autora de que yo esté perpetrando esto e invadiendo la actuación y maltratando la actuación. No. Ahí están los responsables. Haciendo de mujer. Sí. Mi personaje se llama Pablo y se casó en algún momento con Mabel, es decir, con Luisa. Han tenido una hija. Se separan. Él redescubre su emocionalidad, su sexualidad, un montón de cosas redescubre. Está de novio, con un chico muy chico, quiere, es medio cabezadura, quiere ser artista de comedias musicales y no sé si le da el talento, pobre. Para el melodrama. Ah, muy bien. El arco iris al final. Anda así y no le da, pobre. Nadie se anima a decírselo. Quiere ser Judy Garland, pobre muchacho. Hay un momento que te da pena, Pablo. Pero bueno, quiere salir adelante. ¿No se estarás anticipando algo? Beto, ¿querés contarnos algo de verdad? Nunca se sabe, mi amor. Nunca se sabe, mi amor. Vos lo sabés, Ani. Yo, como Cristian Sánchez, estoy abierto a todas las diversidades. ¿Qué nos cuentan Luisa y Osvaldo? ¿Cómo estás, Betito? Hola, chiquilines. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Lu. Placer es verlos a ustedes. Hola, hola, Osvaldo. Hola. Hola, Lu, querida. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, gracias. Muy bien. Gracias, Chiquilines. Gracias, Beto, por tu espacio, por recibirnos. Permitime decir que verdaderamente estoy muy feliz, muy emocionado. El domingo vieron que les envié un mensajito a cada uno de ustedes, a ti, a Lu, a Beto, a todo el elenco, a los técnicos. Estuve viendo, trabajando con la musicalización con el querido Martincito Biancheri y no podía creer lo que hemos logrado con detrás del arco iris y verdaderamente feliz, feliz y agradecido. Perdón, Osvaldo, una pregunta. Vos sos el director de la obra. ¿Qué fue dirigir a Beto? Y sé todo lo cruel que pueda ser. Imagínate que no hay que omitir, no hay que olvidar el contexto del marco del protocolo del coronavirus. O sea que verdaderamente se sumó como un ingrediente más a mi estado, ¿no? A mi estado de nerviosismo y de responsabilidad y al mismo tiempo de brindarle a Beto toda la confianza y todo el acompañamiento. Si bien habíamos ensayado mucho tiempo, siempre fue fiel, disciplinado, profesional, el loco. Ensayábamos obviamente vía Zoom. Una vez que él terminaba su programa de radio, se iba a su casa y tenía esas horitas que él podía descansar. Las utilizábamos para ensayar. Así que cuando decidimos grabarlo, porque esto está grabado, por supuesto, utilizar esa jornada para grabar el personaje de Beto. Fue un día también de lluvia. Fue un día donde hay algo muy gracioso. Se olvidaron de citarlo a Beto. O sea que, eso quiero que lo cuente Beto, ¿no? Mirá qué lindos labios que tengo. ¿El qué? Qué lindos labios. No, que ahora que me veo. Tengo unos labios, o no, Luisa. Carnosos. Sos divino. La verdad que me encantó tenerte de marido primero y de ex marido, porque en la memoria, para representar el personaje, yo tenía que recordar nuestro tiempo de casados. Y después de esta relación maravillosa, ¿no? Que estos dos seres sean capaces de, después de una separación, comprenderse, acompañarse, y sobre todo con el camino que decide tomar Pablo. Hay un momento que a mí me parece que es fantástico dentro del relato, que es ese que te muestra cuando, cuando te sacás la peluca y me decís que hay algo que querés preguntarme que te mata hace mucho tiempo. Ese momento nuestro, de tu sinceridad, de lo que te pasa, de lo que le pasa a Mabel, ojalá yo pensaba hoy, ojalá yo haya logrado contar, cuando lo grabé, lo que me pasaba en los ensayos de Zoom. Porque era muy fuerte tenerte preguntándome eso, y yo pensando, pero por favor, él me pregunta, me preguntás, ¿estás arrepentida de haberte casado conmigo, de haber tenido una vida conmigo? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando se abren estos otros caminos. Así que, para mí, un placerazo que te hayas corrido por un rato de ese programa de Bendita, y te hayas subido a esta aventura maravillosa. ¿Y cuándo lo vamos a poder ver? Vos sabés que están a Mateus, con el espíritu y el entusiasmo a Mateus, Luisa y Osvaldo, con el talento de siempre, se los ve físicamente, como cuando hacían más allá del horizonte, no les pasa el tiempo a ninguno de los dos, por suerte para ellos. Pero con el entusiasmo de chicos que recién empiezan. Y esto es fabuloso haberlo compartido. Bueno, esto Osvaldo es el que sabe bien, arranca el sábado. Comenzamos este sábado, 3 de octubre, 21 a 30 horas, el domingo 4 también, y después ojalá que nos acompañe el público, porque además es un estreno nacional. Está bueno esto que se sepa, Beto querido, que bueno, se nos ocurrió a todos convocar a todos los productores del país que nos acompañen, y hay un gran entusiasmo de parte de cada uno de ellos. Los productores que siempre históricamente nos han recibido tan cordialmente, tan cálidamente, en todas las giras teatrales de todos los artistas de Argentina, y entonces sentimos que deberíamos fusionarnos, ensamblarnos también en esta nueva modalidad, que es el streaming, que es teatroplay.com, y embarcarnos en esta historia de amor que cuenta detrás del arcoíris, escrita exquisitamente por el querido amigo Francisco Scarponi, musicalizado por Biancheri, con el make-up de Oscar Moulet, el querido Oscar Moulet, bueno, no me quiero olvidar de nada, pero vamos a estar a partir de este sábado. Recordanos la plataforma. Teatroplay.com. Ahí está. Teatroplay.com es una plataforma que también se estrena ahora, es la primer plataforma o tiquetera con la intención de generar contenido, y me parece que también eso es aplaudible, porque en esta realidad que vive el medio artístico, en la humanidad toda, pero bueno, hablemos de nosotros, que podamos humildemente transitar y expresar los artistas en todas sus expresiones, un lugarcito para poder mostrar lo que sabemos hacer, bienvenido sea, así que bueno, por teatroplay.com, ahí puede comprar la entrada y a partir de este sábado, 21 a 30 horas. Escuchame, vamos a hacer un vivo de Instagram un rato antes, ¿no? Bueno, la cuenta de Instagram creo que es detrás del arcoíris, o me equivoco. La cuenta es de teatroplay.com. Ah, teatroplay.com. Buscar esa cuenta de Instagram, que vamos a estar con Luisa, con Osvaldo, con más integrantes del elenco, con todos los que podamos, charlando con la gente. Con Facu, con Jazmín, Jazmín, el aporto brilla también, va. Yo quiero decir... Vito, yo quiero decirle a todos tus oyentes, tus oyentas, que estamos contando una historia, una historia nuestra, que es realmente actual. Habla de lo que nos pasa a todas las personas en este momento, ¿no? Esa posibilidad de apretar un botón y del otro lado encontrarse con alguien que por ahí no ves hace añares. En este caso, Luis, que es Osvaldo y Mabel, se encuentran después de 30 años. Y en el medio de la vida, pasó la vida, hay hijos, hay esta relación con Pablo, hay gente nueva, está Facundo Gambandé, con su personaje de Santiago, Camila Portigo. Aparece el mundo visto hoy desde las mejores ternuras. Con algo muy genuino de nuestros personajes que se encuentran y quieren de verdad saber quiénes son. Ellos mismos hacia adentro aprovechan esta pandemia tremenda. Y nosotros como actores queremos en este momento tan difícil, tan extremo que se está viviendo, acompañarlos y acompañarlas con una historia con ternuras, con bellezas y con algo muy genuino. Y con muchas gracias, humor, canto y, bueno, todo lo más lindo que podemos tener las personas. Gracias. Gracias, Luisa. Un plenazo, un plenazo para el fin de semana. Gracias. 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 Nos vamos.